Baila mi cumbia 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 Un amor que tanto quise Un amor que se me fue Un amor que tanto quise Un amor que se me fue Amor para mi no existe Si no la vuelvo a ver Amor para mi no existe Si no la vuelvo a ver Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia